Sectores de la sociedad civil prefieren dar un voto de confianza a los ministros designados por el presidente electo Laurentino Cortizo. Uno de ellos es el ex vicepresidente de la República Arturo Bayarino, quien espera que los nombrados demuestren su capacidad al frente del nuevo gabinete. Me parece que ha hecho una buena selección de personas que en principio tienen un buen perfil para ocupar esos cargos. También en comparación con el gabinete que tenía el presidente Varela, pareciera que cualquiera es mejor. Así que hay bastante optimismo, no hay duda de que estos cinco años le hicieron mucho daño al país, a la economía y todos queremos que el país prospere, que la economía se dinamice, que se generen empleos, que se solucionen los problemas sociales y creo que hay que darle un compás de espera al nuevo gabinete. El gabinete de Laurentino Cortizo lo conformarán cinco mujeres y diez hombres, algunas caras son nuevas y otras conocidas, por haber trabajado en el gobierno del expresidente Martín Torrijos. La expectativa se centra en los temas que deberán ser atendidos con prioridad por el gobierno entrante. Bueno, hay mucho, el tema agropecuario, por ejemplo, es un tema del cual se vienen quejando los productores hace mucho tiempo, el nuevo ministro es una persona que conoce bien el sector, ha estado vinculado con él durante muchísimos años y es una persona también que tiene mucha capacidad de negociación y diálogo. Así que tenemos confianza, yo creo que hay que esperar, no solamente los primeros cien días, hay que esperar algunos meses con el objeto y confiamos en Dios de que efectivamente pongan a funcionar y subsanen los errores que cometió el presidente Varela, de andar persiguiendo gente en vez de estar atendiendo los problemas sociales. Por su parte, Daniel Sarmiento, el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud, espera que con la designación de Rosario Turner en el Ministerio de Salud se haga justicia a los afectados por el jarabe de etilenglicol. Ya que la doctora Rosario Turner fue directora de prestaciones médicas de la Casa del Seguro Social y también fue nombrada como ministra de Salud, así que el caso del envenenamiento ella lo conoce al dedillo y esperamos prontamente pedir una reunión con ella para ir manejando lo que ha dejado por fuera el doctor Miguel Mayo que mintió diciéndole a todos los afectados el 7 de febrero del 2017 allá en el Amfiteatro de la Presidencia que en mayo de ese año 2017 certificaba a todos los afectados con el etilenglicol. Cortizo anunció que en su gobierno se harán cambios en algunas entidades como la Secretaría de Metas que cambiará de nombre. Se llamará Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento, mientras que el Instituto de la Cultura y de la Mujer se elevarán a cargo ministerial. Con cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.